Música Tenemos una tía, la tía Mónica Que cuando va al mercado le dice no la la Así mueve la cabeza, así, así, así Tenemos una tía, la tía Mónica Que cuando va al mercado le dice no la la Así mueve los hombros, así, así, así Así mueve los hombros, así, así, así Tenemos una tía, la tía Mónica Que cuando va al mercado le dice no la la Así mueve las manos, así, así, así Así mueve las manos, así, así, así Tenemos una tía, la tía Mónica Que cuando va al mercado le dice no la la Así mueve las rodillas, así, así, así Así mueve la cintura, así, así, así Tenemos una tía, la tía Mónica Que cuando va al mercado le dice no la la Así mueve las manos, así, 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 así Así mueve las rodillas, así, así, así Tenemos una tía, la tía Mónica Que cuando va al mercado le dice no la la Así mueve las rodillas, así, así, así Así mueve los pies, así, así, así Así mueve los pies, así, así, así